hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa a pesar de estar de vacaciones no me he podido resistir a haceros un pequeño vídeo cortito donde vamos a ver seis acciones como son repsol santander y agac s defaults y farmamar porque se están comportando de una forma muy curiosa en este inicio del 2022 llevamos dos sesiones del 2022 y se están comportando de forma muy curiosa antes de empezar con el vídeo te recuerdo que te suscribas al canal si no has hecho ya que te dejo el botoncito compartas en las redes sociales y los foros de economía como pc bolsa mega bolsa como bolsa reque investing como ya repito en todos los vídeos que ayuda muchísimo al crecimiento del canal bueno vamos a empezar con repsol aquí tienes este movimiento impecable ascendente que ya ha repetido ya ha repetido en el pasado que ahora lo vamos a volver a ver y bueno ya se ha superado la mitad del canal ya sabéis que es una acción que repito en varias ocasiones que tiene pinta de irse a buscar la parte alta del canal que pasa por 12 euros 12 euros 10 12 euros 15 en esa zona podría haber un rebote a la baja así que fijaros si tiene todavía margen de recorrido porque decimos que es una estructura que ha repetido porque fijaros cuando toca la media de 200 sesiones como ya he hecho aquí en varias ocasiones pasa la media de 200 sesiones después de dos toques vamos a ignorar esta zona de aquí después de los toques por la hora de 200 sesiones hay un rebote que supera la media de 50 fijaros como ha pasado por aquí hay una bajada un throwback vuelve a tocar la media de 50 sesiones y se va a la parte alta del canal bueno pues fijaros en esta estructura dos toques por debajo de la media de 200 sesiones supera la media de 50 sesiones throwback a la media de 50 sesiones y tiene pinta de ir a buscar la parte alta del canal al no ser que haya ningún cambio porque se produce esto bueno tenemos un precio del gas y un precio del petróleo que aunque hayan recortado precios siguen muy elevados con lo cual a roxol le dan muchos beneficios y aparte del día a día se entrega un dividendo generoso de 30 céntimos por acción fijaros que ahora mismo estaremos hablando si las comprado en torno a los 10 euros es un dividendo del 3 por ciento lo cual es bastante generoso teniendo en cuenta que luego habrá otro en verano me parece que si no recuerdo más son 33 céntimos lo cual estamos hablando de un dividendo total de en torno a 6 euros y medio si has comprado en torno de los 10 euros y has comprado ya en torno a los 5 euros o 6 euros el dividendo se te dispara por encima del 10 por ciento pero además hay recompra de acciones con lo cual siempre hay un poquito más de ganancia así que repsol por ahora movimiento impecable la esperamos en la zona de los 12 euros seguramente en las próximas semanas ya veremos cómo se comporta el día 10 cuando entregue el dividendo vamos con santander voy a poner el gráfico para ajustar un poquito mejor aquí está ha tenido también un rebote bastante importante en las últimas dos semanas ha dejado un gap al alza hoy bastante bastante importante pero el volumen no está acompañando es una estructura en la que seguramente irá a cerrar estos dos cap en la misma zona en torno a los 2 euros 95 aproximadamente donde la parte alta del gap superior está en 3 euros 0 45 bueno seguramente sea una un rebote para cerrar ese agujero ya que el pues santander es uno de los bancos más débiles del libres 35 de panorama español pero la estructura que está dejando a medio plazo pues si tiene se puede aprovechar para tradear pero yo no lo aconsejo yo no no aconsejo ningún banco español a no ser que si tuvieses que elegir uno elegiría bank inter bank inter por su estructura alcista con las dos medias de 50 200 sesiones dentro de ese canal alcista que tiene santander no lo da ese aconsejo aunque haya una subida de tipos de interés no aconsejo los bancos españoles porque fijar la estructura que está teniendo en los últimos años fijaros totalmente bajista así que ahora mismo nos encontramos una parte alta de un máximo local con lo cual puede ser que los próximos meses incluso en el próximo año podamos ver precios mucho más bajos hay que cuidar con santander que a pesar de estos rebotes de estas últimas semanas no ha cambiado absolutamente nada vamos con iag aquí tenemos viaje que también ha tenido un rebote estos dos días estos dos días del año 2022 y fijaros la de caps que está dejando por el camino está haciendo exactamente la misma estructura que está de aquí cuando rebotó en el euro 60 avisamos que era un ascenso sin volumen con un volumen un poquito por encima de la media dejando varios gaps de escape al alza que eran gap mentiroso con lo cual en los próximos meses semanas yo dije semanas pero al final fueron meses pues lo iba a cerrar y así ha sido este atán tremendo aquí ya lo ha borrado porque ya lo ha tapado en este ascenso dejando varios por el camino pero fijaros tiene cuatro velas alcistas con tres velas de asentamiento del precio aquí lo mismo cuatro velas alcistas con cuatro velas de asentamiento de precio y luego viene un rebote de dos velas que le llevaría en próximos semanas a tocar máximos locales que estarían en torno a los dos euros 2 euros 0 2 2 euros 0 1 en esa zona estarían los máximos que tendría previsto si continúa con la estructura bajista que vemos en la siguiente en los últimos meses verdad voy a proyectar un poquito esta zona de aquí así sería y vemos que estaría entre los 2 euros 3 y 2 euros 5 esa zona que habría que vencer en las próximas semanas para pensar que hay un cambio importante en viaje yo sigo pensando lo mismo es un rebote de falso no tiene volumen por lo tanto no podríamos decir que hay una acumulación de manos fuertes si podríamos pensar en un retroceso este 1 euro 50 y de ahí a cerrar el gap que tiene un euro 15 un euro 14 mucho cuidado maniaje porque no está dando señales de fortaleza todo lo contrario sin volumen no hay nada que hacer y tendrá que cerrar estos dos gaps en las próximas semanas igual me equivoco y es dentro de dos meses pero seguramente los cerrará y además con fuerza vamos con acs acs pues tengo una pequeña apuesta con uno de vosotros con suscriptores donde yo le apostaba que no apostar vamos a decir que es una apuesta entre nosotros pero vamos que no lo es que tocaría los 18 60 porque es un importante soporte como es el de 50 por ciento de fibonacci e incluso podría llegar un poquito más abajo sin ningún problema que está haciendo ahora mismo bueno pues como tiene varias noticias importantes como es la entrega del dividendo el 1 de febrero de 47 céntimos si no recuerdo mal más el cobro de 4900 millones de euros por la venta de una filial bueno pues es la típica estructura alcista por noticias pero fijaros que la estructura no ha perdido absolutamente nada sigue siendo bajista eso sí ha superado ha superado el un soporte bastante feo de fonacci que es el 71 aquí lo tengo perdona 71 no 78 6 nunca me recuerdo nunca me acuerdo la cifra de este soporte y por lo demás nada más simplemente está haciendo una vela a estas horas bastante bastante fea como puede ser un doji lápida es decir un doji parecido a un doji lápida muy próximo a un doji lápida y además sin volumen sin volumen así que podría verse si mañana cierra con una vela roja en esta zona de aquí con un poquito de volumen podría ser una señal de cambio de tendencia que le podría llevar otra vez a visitar el 61.8 de F1H así que cuidado con ACS tiene noticias muy buenas ya veremos lo que quiere hacer el presidente con esos 4900 millones de euros no sabemos si quiere reducir deuda no sabemos si quiere entrar con más capital en empresas en las que ya tiene peso o tiene que hacer alguna especie de dividiendo extraordinario a lo largo del año no lo sabemos incluso puede hacer las tres a la vez sin ningún problema con todo ese dineral pero por ahora no hay ningún cambio que nos diga que ACS va a seguir subiendo así que tener mucho mucho cuidado Grifols bueno pues Grifols llevamos avisando ya también hace unos meses que tenía pinta de ir a visitar el soporte del 38.2 que pasa por 15,1 euros y fijaros lo llevamos avisando desde esta zona de aquí ¿por qué? porque estaba haciendo mínimos descendentes y se estaba acercando a precios los máximos también decrecientes y no daba ninguna señal de fortaleza fijaros que la media de 50 sesiones siempre ha estado por debajo de la media de 200 sesiones en el último año fijaros estamos hablando desde junio del 2020 o sea un año y medio por lo demás una vez que ha rebotado en el 38.2 por ahora sigue en un pequeño escenario ascendente fijaros como ya se podría intuir un pequeño canal alcista en esta zona pero yo no me atrevo a dibujarlo porque todavía es pronto ¿no? pero por ahora no se ha perdido ninguna fortaleza no vemos fortaleza ni tampoco debilidades una vez que ha rebotado con el 31.8 con el soporte del 31.8 de Zemanachi todavía no vemos ninguna debilidad importante si sería una señal de debilidad si el precio se acercase a este nivel de aquí es decir a los 15,50 euros si se acerca a este precio de aquí ya podríamos hablar de posiblemente perder el 32 el 32.8.2 y visitar soportes inferiores pero por ahora sigue siendo en el corto plazo creciente acordaros que el 38.2 es un soporte el soporte más importante de Fibonacci y una vez que toca ese soporte y hace una estructura alcista suele ser muy difícil que la pierda bueno ya veremos lo que ocurre cuando supere la media de 50 sesiones y cuando se aproxime a la media de 200 sesiones que ahora mismo pasa por los 20,30 euros para mí Grifols es una acción que debería estar cotizando entre 24 y 26 euros como mucho debido a la inmensa deuda que tiene que ya veremos la compañía cómo se comporta me parece que quiere anular el dividendo hasta superar un ratio inferior de 4 veces la deuda 4 veces por debajo del levita así que seguramente no habrá dividendo para este año con lo cual son malas noticias para Grifols pero también es buena si controla la deuda a largo plazo vamos con Farmamar bueno pues aquí tenemos la estructura alcista de Farmamar la estructura bajista de Farmamar que no ha cambiado absolutamente en los últimos días no limpiamente tienen noticias pues ni buenas ni malas el primo del presidente del CEO de Farmamar el primo del señor Sousa parece ser que se ha gastado un dineral comprando acciones pero eso no es buena señal tampoco es mala porque nunca sabremos lo que van a hacer con esas acciones si ya que lo sabremos será bastante tarde así que yo les aconsejo entrar en una acción como esta en la que esta pues es bastante bajista no ha tocado ningún soporte importante seguramente irá a visitar la parte baja del canal así que a pesar de ser una de las mejores empresas por fundamentales que te puedas encontrar en el panorama español de las mejores por fundamentales ahora mismo no es un precio para entrar simplemente estas personas simplemente compran acciones pues para hacer ver a la gente animar a la gente a entrar dándole entender que 52, 53 euros es un buen precio de entrada pero seguramente estamos lejos de los soportes donde se pueda comprar a buen precio yo esperaría a tocar la parte inferior del canal que pasase ahora mismo por los 33, 34 euros a partir de ahí ya veremos lo que quiere hacer fíjaros como la resistencia, la EMA de 50 sesiones está haciendo una resistencia bastante importante cada vez que el precio se acerca a ella rebota hacia abajo con bastante virulencia así que no hay ninguna señal de fortaleza en el técnico ya veremos lo que ocurre en el corto plazo tenemos mañana noticias esperemos que sí del medicamento para el ojo seco y en los próximos meses sobre Cepcelca de ApliDing no sabemos nada parece ser que el reclutamiento va un poco lento nada más bueno pues espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí el sonido es diferente todo es diferente porque lo estoy grabando desde el portátil con otro micrófono así que por eso no me traéis algo diferente por todo y demás como siempre compartid en las redes sociales y los foros de economía que me haréis un gran favor nos vemos seguramente el viernes y si yo para el lunes y como digo siempre un saludo a todos chao chao